Y va a ser el 28, va a ser un mes que falleció. Ella tenía cáncer, cáncer de pecho. La tuvieron que desconectar, digamos, porque ya estaba sufriendo demasiado. Dejó tres chiquitos, están a cargo de la abuela y de la tía. Yo lo que estoy pidiendo son materiales para poder armarle el techo que falta. Uno ya se lo hice el año pasado, me falta el otro. Sinceramente es un peligro por esas criaturas que se les caiga el techo abajo y que cada tormenta vuelvan a perder sus cosas, porque cada tormenta le tengo que conseguir colchones, frazadas y todo de nuevo. Y sinceramente necesitan ayuda para que los días de tormenta no tengan miedo como tienen esos chicos. ¿Dónde viven? En el barrio Caritas. Bueno, yo estoy pidiendo la colaboración de cualquiera que tenga, no hace falta que sean chapas nuevas, chapas usadas en buen estado. Necesitamos tirantes, perfiles. Yo tenía un presupuesto que había hecho de perfiles, pero son muy caros. Capaz que tirantes, una maderera o alguien puede donar. Y bueno, gente de Buenos Aires me donó cinco bolsas de cemento que ya están pagas en el corralón. Yo tengo la boleta de todo, pero hasta que no tenga los otros materiales no la puedo retirar porque se me va a echar a perder. Al fallecer Gisela Monzón, ella cobraba una pensión por la nena discapacitada, la cual le sacaron la pensión de discapacidad, la asignación de los chicos y no tienen nada. Y bueno, gente de los chicos y no tienen nada.